Mi nombre es Carolina, pertenezco al equipo de Gama Comunicación Gráfica. Nos dedicamos a lo que es merchandising, brandeo de vehicular, brandeo de interiores. También lo que hacemos es stands, diseño de stands. Y ahorita estamos participando en el Expo Sex. Así que les invito a participar a los futuros eventos del Sex. Y así conectarse con las demás empresas. Gracias.